Bésame, bésame mucho Como siempre es tarde a un día Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Solamente lo haré Bésame, bésame mucho 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 Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho 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 Con la vida de las vidas Mis heridas y las heridas Me mostro el amor de ti Todo el amor a mi vida Todo el amor a mi vida Es una ley de pena Que no me olvido Que compartanlo yo Que me guste el vino Si encuentro la vida de las vidas Que me guste el vino Que me guste el vino Mi amor a mi vida ¡Gracias!